Y el miedo que le tienen a la canalla Yo sabía que iba a doblar desde que yo te vi DJ Daniel Calaú El original Va a doblar, va a doblar Va a doblar, va a doblar Tú vas a ver Dime, ¿te me va a doblar? Oye, que si se dobló desde que no le dieron nada Hablé de parte de Tigre y lo empezaron a mencionar Me duele sabiendo que ustedes están confiando y no me la quieren dar No me la den, que como quieras se la voy a quitar Mi niña gaste porque este pole es bondorra El flow de Fitty con la gracia es monkey black Esto es gol con tacler, él no te puede comparar Tengo la glo que se te puede disparar Tú eres la para, yo no sé por qué yo soy para papá Tú chary acaba de chupar Si la ves preocupada, que te diga que ahora fue Si no fue de madrugada que yo Y es miedo que le tienen a la greña Va a doblar, va a doblar Va a doblar, va a doblar Tengo tres días pisado, todavía no dormío A mí me gusta el cilindra y siempre tengo un blon prendío Tengo el chuki decidido que nunca se han detenido Andando en los dedos en mano y con todas las manos tan frío Lo mío no se lo pasó a ningún perna mío Había corrida con caín, en el final no tenían perdido El lío es que no la ponen ni que tengo herido Yo te digo si lo empuño con la del tamaño espío Todo frío, que nada más te voy a dejar partío Y te voy a mandar por un pie en el neyo, en el da río Rullío, tengo un 15 que anda prendío Y pa' los robins se quedaría Estando hecho que en un adío Paparita Va a doblar, va a doblar Lo de usted es toda película La vaina hay que vivirla Pa' entenderla Como yo que empecé a vender la escuela Frío con todo el mundo No es porque yo soy pura candela Yo lo que la pongo cuando tengo que ponerla Yo te doy tu pela Y le tiro por el mismo hoyo Pero yo estoy puesto Pa' buscarme un bollo Menores que me tiran Son menores que me follo Que van y vienen como yo Yo no tengo mucho apoyo Pero si tuviera apoyo lo vendiera Y con lo cual to' compro balas Porque hay una balacera A mí me gustan malas Casi siempre son banqueras De la que con un vino Se prende la bellaquera Tengo la manera Más bacana de buscar dinero Yo me vivo la vida del guero Donde quiera que frenamos Es un huidero Y eso que estoy en olla Imagínate ese lleno el monedero Va a doblar, va a doblar Mi ma니 Va a doblar, va a doblar Mi mañera No le oren fogón 27 fogón Papillon Dame la luz Con 45 en la casa Yo soy la cara de Capotillo Del combo de la 4-2-Z De mi leyera el vlog Estamos con de metal y con de plástico Pinche music Pinche music